San Antonio, Texas esta es como quedaron ubicadas el sorteo de las puertas nuevamente de dos mil, el freno abre el freno de dos mil Nacienda, Rancho el veintiuno allá está, Adelé Correa Rancho el veintiuno en la puerta tres Tres Marías en la puerta cuatro el freno en la puerta seis ahí está Tres Marías que va en la puerta dan manada con el veintiuno si alguien lo quiere para completar la quinela de dos mil nos queda Tres Marías nos queda Tres Marías ya está Rancho el veintiuno nos queda Tres Marías nos queda Tres Marías si alguien lo quiere de Ciudad Juárez ahorita quedó tercer lugar en el abierta agarró tercer lugar Tres Marías de Juárez quedó tercer lugar si alguien quiere a Tres Marías en esta si alguien quiere si alguien quiere Tres Marías si alguien quiere Tres Marías de Juárez chavita chavita aquí agarra la manada con el veintiuno chavita me cierra ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí le va mi amigo Cris, a Houston, de la Viznaga, allá San Luis Potosí. Al jugar la primer tercia, muy cerradito se puso. Muchos perdieron su apuesta, el requesón fue el segundo, el último fue el guitarras. A los picos ganó el turco. Madrid en su final, también se llevó el trofeo. Contra el calibre cincuenta, también regano al regreso en Ciudad New Caney, Texas. Muchos testigos lo vieron, su triunfo están festejando, en el rancho la Viznaga. Gris, su juro anda contento, cerquita de Matehuala.